Múltiples fiestas clandestinas fueron desbaratadas por la unidad regional 10 durante el fin de semana. Procedimientos infracción al artículo 205.239. Se llevaron adelante varios procedimientos por reuniones no permitidas en el marco de la pandemia COVID-19 durante el fin de semana en el departamento Iriondo, donde se labraron actuaciones por infracción al artículo 205.239. Sábado 14 de agosto del corriente año, en calle José Hernández al 1300 de Cañada de Gómez, aproximadamente 40 concurrentes, los cuales se retiraron del lugar al notar la presencia policial sin inconvenientes y por orden del fiscal interviniente se notificó al propietario del lugar de la infracción. Juan B. Justo al 300, Cañada de Gómez, aproximadamente 80 concurrentes, los cuales se retiraron del lugar al notar la presencia policial sin inconvenientes y por orden de la fiscal interviniente se notificó a dos masculinos propietarios del lugar de la infracción. Finalizada las diligencias de rigor, recuperaron su libertad.